... Señoras y señores, queridos telespectadores, sean bienvenidos a una nueva edición de este Braserillo... ...y en el que sentamos en nuestra mesa de análisis a los invitados que ya les presento. Guillermo Muñoz Flores, profesor de Ciencias Políticas, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Entre otras cosas, también profesor que ha sido de instituto, estudioso, opinador en esta mesa. ¿Qué tal desde la última vez? Muy bien, muy bien. Bien, todo bien, ¿no? De salud vamos a hablar hoy, te iba a preguntar por la salud, pero de salud de Castilla-La Mancha, ¿cómo está la sanidad de Castilla-La Mancha? Luego hablamos. Luego, Florentino Delgado, abogado, analista de la actualidad y conocedor también a fondo y mucho de la Administración Autonómica. Buenas noches, Florentino. Buenas noches, muchas gracias por invitarme y sobre todo por esos elogios que, desde luego, no creo que me merezca, pero bueno. Conocedor de la Administración Autonómica porque has trabajado en la Administración Autonómica y, más concretamente, en la Administración de Castilla-La Mancha, hace mucho tiempo. Sí, efectivamente. Es de los primeros funcionarios transferidos por el Estado. De los primeros, sí, señor. En años 22. Bueno, y otra cosa que a mí me interesa mucho de Florentino es que fue abogado de la Federación Española de Fútbol. Cuidado con eso, ¿eh? Eso no lo haya dicho nunca. Hay que ver qué cosas... O sea, que conoció a Di Stéfano. He estado 28 años en los comités disciplinarios y 5 con el fútbol. Pero hoy en alguna vez iríamos allí hasta presentar al presidente de Florentino. Pero Florentino es verdad que yo, como periodista, creo que debe de conocer muchas informaciones interesantes. Pero no la para decir. Todo aquello que no sea reservado. Bueno, eso sería para otro tema. Don Fernando Mora, presidente del Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha del Partido Socialista Obrero Español. Muy buena noche y bienvenido. Buenas noches. Sé que estuvo en mi tierra por Talavera. Estuve en su tierra, sí. No me llamó, yo le iba a invitar a comer, pero bueno. Bueno, la verdad es que no me da tiempo para que... Pero ya iré profeso a comer con usted. Va a visitar todas las localidades de Castilla-La Mancha como... Las he visitado, he visitado muchísimas, muchísimas. Y en la provincia de Toledo casi todas. Como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Como portavoz visitaré bastantes. Es lo que tienen que hacer. Además aquí hay representantes públicos. Hay que conocer a los ciudadanos sus carencias, lo que quieren, sus peticiones. Pero es que en eso estoy de hace muchos años, no es una cosa nueva. No se lo reprocho. Por eso le digo, no, no me tiene que reprochar nada. Se lo recuerdo. No, no, es que lo hago. Julio Comendador, buenas noches. Buenas noches. Además, Julio, que es diputado en la institución provincial, en la excelentísima diputación provincial de Toledo, representa a ciudadanos, él también visita sitios de la provincia. No solo a los compañeros concejales, que también, por supuesto, pero claro, si hay que hablar de la provincia de Toledo cada día con los funcionarios trabajando, hay que conocerla. Que no se puede estar en el sillón, hay que patearse la calle. O los pueblos, como lo hace el alcalde de Santa Olalla. Y también desde la diputación, Pedro Congosto, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí por segunda vez. Un placer tenerte aquí, representando al Partido Popular. Pues ya como alcalde, ya esto ya pateamos más también el pueblo, ¿no? Es lo que sea la población, la localidad, ¿no? Efectivamente. Es la única forma de conocer las necesidades de tus vecinos. Estar cerca de ellos y escucharles. Y para eso le han mutado. Javier Camacho, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Concejal de Vox en Casarrubios del Monte, ahí en la frontera con Madrid. Correcto. Pero que es un pueblo que es de aquí, que es de aquí, de la provincia de Toledo, que queremos mucho además. Y que también, supongo que las inquietudes de los ciudadanos de Casarrubios del Monte las conoce muy de cerca. Sí, además hay una cosa muy importante, hablábamos ahora mismo de conocer las necesidades de hablar con la gente. Sería muy bueno que hablásemos con los agricultores, que en Toledo tenemos muchos. Pues hoy vamos a hablar luego también un ratito. Hoy son varios temas de la actualidad nacional, pero que también competen a nuestro entorno más cercano. Todos los temas de carácter o de índole nacional nos atañen, nos interesan. E incluso los de ámbito internacional, que les voy a decir yo a estos tertulianos del coronavirus, por ejemplo, que nos tienen a todos muy preocupados. Pero lo más cercano pasa por Castilla-La Mancha y por algo que no es nuevo, que los empresarios que quieren instalarse en un punto determinado, abrir un negocio o emprender una aventura empresarial, encuentren trabas a la hora de crear una empresa, no es nuevo, como digo. No debería ser un impedimento cuando tanta falta hace de empresarios y valientes emprendedores que quieran no solo abrir un negocio, sino generar empleo y trabajo. Pues es de lo que se viene quejando. En los últimos días el representante de los empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, presidente de CECAM, la Confederación de Empresarios de esta región, que se queja de ese enorme nivel de regulación que lastra la competitividad de esas empresas, dificultando también, dice Nicolás, su crecimiento. El presidente de los empresarios no echa la culpa a nadie, concretamente. Lo hace en general con la burocracia, que primero se encuentra en muchos ayuntamientos y en otros organismos municipales, provinciales, regionales, locales, donde se topan, se encuentran con ese muro del papeleo, para que todo el mundo y ustedes lo entiendan. En ese aspecto, la Confederación de los Empresarios, la patronal de los empresarios de la región, sí habla de la ingente cantidad de normas que, por ejemplo, publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, como las 51.000 páginas que este diario oficial dedicó el año pasado a la publicación de nuevas normas y que ven como un elevado nivel de regulación al que están sometidas las empresas de la región y, en general, todos los empresarios y emprendedores. Guillermo Muñoz Flores. Dice Ángel Nicolás, el presidente de los empresarios de esta región, que esto no es patrimonio, como digo, obviamente, de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, el BOE, el Boletín Oficial del Estado, y los demás boletines oficiales de las comunidades autónomas, tienen casi, entre todos, un millón de páginas publicadas sobre normas, es decir, sobre producción normativa y requisitos para implantar un negocio. Algo que les lleva tiempo, paciencia y, sobre todo, dinero, recursos humanos. ¿Se quejan mucho los empresarios de esto? Pues yo creo que los empresarios de CECAN y del resto de España tienen toda la razón. Es decir, en España la producción legislativa es, bajo mi punto de vista, excesiva. ¿Y por qué es esto? Pues sencillamente porque la Constitución española, que hay que defenderla en muchas ocasiones, yo creo que tiene un déficit, para mí, importante, y es que no se marcaron los techos competenciales que tenían que tener todas aquellas comunidades que se iban a constituir como tal. Entonces, esto ha supuesto que los diferentes gobiernos que ha habido en España, de todos los signos, pues han ido dando competencias, sobre todo a Cataluña y el País Vasco, dos comunidades insaciables totalmente, y lo estamos viendo en los últimos tiempos, y como consecuencia de que tú veías a los vecinos que tenían muchas competencias en ciertas materias, pues el resto de comunidades también han querido asumir competencias en este sentido. ¿Y esto qué es lo que ha pasado? Una proliferación multiplicada exponencialmente, y eso lleva, evidentemente, a lo que se ha dicho, es decir, a una burocracia excesiva, a tener que interpretar un cúmulo de normas, que a veces incluso es difícil de interpretar y de aplicar, y que a veces están hasta en contradicción unas con otras, porque en España una de las cosas que se hace es legislar mucho, pero en mi opinión se legisla mucho, pero mal. Es un entramado, Florentino Delgado, tú como abogado, que además defiende los intereses de muchos empresarios, muy complejo, que además paraliza, paraliza que un empresario, que un joven empresario, un emprendedor, se ponga en marcha. Aunque estamos oyendo hablar ahora que se está facilitando mucho, por ejemplo, Castilla-La Mancha, las grandes empresas, sus implantaciones son muy buenas. Pero, ¿por qué? Es una queja que se repite todos los años. No ha cambiado. Bueno, el primero... Esto del millón de páginas, del BOE, de normas... A ver, ¿quién se chupa eso? Vamos a ver. Lo primero que hay que partir, pienso, para entenderlo un poco, es que estamos en una economía de libre mercado, fundamentalmente. No estamos en una economía intervenida, en esencia, por el Estado. Sin embargo, es lo cierto y verdad que toda actividad de los particulares, de alguna manera, de forma directa o indirecta, siempre es intervenida por la Administración. ¿Por qué? Porque la Administración tiene que corregir excesos y cubrir, digamos, carencias. Desde ese primer punto de vista, la Administración siempre tiene intervención y, además, no conozco ningún país que sea absolutamente libre, vamos, liberal hasta el punto de que no haya intervención administrativa. ¿Qué ocurre? Que tenemos 17 autonomías. En consecuencia, cada autonomía, decía Guillermo, que se legisla mucho y a veces mal. Y yo añadiría un matiz, quizá. Y a veces en contra de, precisa, o a favor, tan a favor propio que se legisla en contra de, para atraer la inversión a tu propia autonomía en perjuicio de las demás, especialmente de las limítrofes. Particularmente porque de esa manera absorben esa inversión y con ello el sistema productivo de creación de empleo, o sea, de riqueza y de empleo. Con lo cual, si das más facilidades, tienes una legislación más accesible, menos intervencionista, posibilitar de alguna manera una mayor atracción o un atractivo mayor para el inversor o empresario y, a su vez, el trabajador tiene un mejor acceso al empleo. Y, desde ese punto de vista, y enlazando con lo que apuntabas, de que hay muchas normas, las normas se convierten en muchas veces en trabas, porque son normas, digamos, burocratizadas y entorpecen, limitan, y algunas veces son inoportunas en cuanto a la oportunidad que llegan tarde y mal e imposibilitan que el emprendedor o el empresario puedan actuar a tiempo justo cuando se les ocurre su idea empresarial y con las idas y venidas a la puerta de la administración, cuando han querido ponerla en marcha, se les ha pasado el momento. Muchas gracias. ¿Qué dicen los políticos? ¿Qué dice Javier Camacho? Pues que el empresario, fundamentalmente, bueno, aclaremos en primer término, que muchas veces cuando se habla de empresario parece que estamos hablando de grandes banqueros, pero que un empresario es un frutero, un panadero, ese señor que tiene una tienda en la esquina. O sea, el empresario tiene una norma fundamental, que es la eficiencia, que es la productividad, que es justamente lo contrario a lo que le ocurre a la administración. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, antes cuando en los colegios se estudiaba más matemáticas, más ciencias, más todo ese tipo de materias, en vez de otro tipo de cuestiones más ideologizadas, lo que estudiábamos es que, por ejemplo, había una diferencia entre lo que era una simbiosis y lo que era un parasitismo, ¿no? Lo que era la diferencia entre especies vegetales que colaboraban entre sí para obtener un beneficio y cuando había una serie de parásitos que se aprovechaban de otro. Entonces, la percepción general que puede subyacer sobre esta cuestión es que la administración lo único que está haciendo es poner trabas, porque hay que subir muchos escalones. Hay demasiados escalones administrativos y los papeles tienen que pasar por demasiados sitios. Con lo cual, quizá haríamos bien en que la administración, en vez de ser parásita, hiciera una simbiosis con los propios empresarios, igual que con otros sectores, para que precisamente de esa forma se pudiera optimizar y poner en valor lo que tanto se dice, que siempre se dice pero nunca se hace, productividad. Con tu permiso, Jesús, un apunte. De hecho, en los institutos, digamos, que informan y analizan la actividad en cuanto al empresariado, según mis noticias, tenemos una eficiencia muy reconocida, muy alta y, sin embargo, en cuanto se refiere a la normatividad y a las trabas de 141 países analizados y concluyo, España ocupa el puesto 114 en tanto en cuanto a eficiencia de la productividad del empresariado, estamos en el puesto 23. El PP, ¿qué dice Pedro Concostó? Vamos a ver, pues yo lo que digo es que los empresarios tienen toda la razón, es decir, las administraciones, ayuntamientos, juntas, lo único que debemos hacer es apoyar a los empresarios, evitarles que tengan tanta burocracia, que muchas veces se les ponen muchas trabas y no es necesario tanto. En la legislatura en la que gobernó el Partido Popular en Castilla-La Mancha, una de las cosas que hizo a favor es derogar el ramín y, bueno, facilitar a las empresas que pudieran abrir de un día para otro sin necesidad de llevar solamente una declaración responsable a los ayuntamientos, según fuera el tipo de negocio y, bueno, pues su riesgo y sus condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo que debemos hacer partiendo de los ayuntamientos, es facilitar a las empresas que se puedan instalar en los pueblos y luego ya después la documentación vendrá posteriormente, pero una persona no puede tardar cinco meses, seis meses en abrir un negocio por la burocracia de las administraciones. Bueno, y luego las normas, cuando tienes abierto el negocio, Fernando Mora, lo que dice Pedro es verdad que en algunas comunidades, por ejemplo el País Vasco también, nos hemos estado informando, hay cierta facilidad a la hora de decir, mire, ponga usted su negocio, si cumple el requisito básico de higiene y de, si, dependiendo de lo que se, a lo que se dedique a la actividad que sea, pero, y luego ya la licencia de apertura se la vamos dando, que también siempre suele ocurrir con casi todo, ¿no? Pero bueno, que parece ser que hay otras comunidades, pero cada pueblo como es diferente y como ha de bien dicho son 17 comunidades. Fernando, yo creo que primero, primero creo que había que precisar las cosas para que la gente no se congúe. Pero no todas las comunidades son iguales en este aspecto. No, no, pero déjame, déjame. Primero, las 51.000 páginas del Diario Oficial de Castilla-La Mancha no son todos procedimientos administrativos. No son todos procedimientos administrativos, no volveríamos locos. Ni la de todos los diarios oficiales que se publican en España son 11 millones de páginas. Ya no, no, no veríamos locos, estaríamos que de atar. Por hecho, un millón entre el BOE y todas las comunidades. No escucha, nos volveríamos locos de atar. Ni nada. Vamos, es que escucha, no, no, es que directamente no saldríamos de casa. Me gustaría que tuviera aquí... Julio, déjame un poquito. Julio, no me interrumpas. Me gustaría que tuviera aquí a José Nicolás, que son datos de la Confederación. Escucha un momentito, vamos a ver. De empresarios. Pero una cosa es que se publique en un millón de páginas en el Diario Oficial y otra que sean un millón de normas. De normas. Que no es así. Y todas las normas no indican procedimientos. No todas las normas indican procedimientos. A ver si es que nos vamos a volver locos. Luego, segundo, con respecto al tema, en la delimitación competencial está la Constitución. Artículos 148 y 149 de la Constitución entre las comunidades autónomas y el Estado. Y cuando hay conflicto de intereses hay, evidentemente, intervención del Tribunal Constitucional. Luego no a lugar. El problema no son las comunidades autónomas porque en Alemania serían los landers y en los Estados Unidos, ¿verdad? El hecho de que haya diferentes estados. Por lo tanto, no confundamos todas las historias. Evidentemente, el empresariado, el empresariado, se queja, siempre se ha quejado, de que hay demasiada burocracia. Y la Administración, por su parte, siempre ha contestado que estamos eliminando burocracia. Siempre. Siempre. O que va a hacer planes para eliminar burocracia y diluir los problemas que eso lleva consigo. La Administración tiene un papel y los empresarios tienen otro papel. ¿Vale? Y evidentemente, muchas veces puede haber conflicto, pero no solamente con los empresarios, sino con el resto de la ciudadanía, al cual también se le puede someter a diferentes procedimientos burocráticos. Hay una cosa muy clara en la Ley de Procedimiento Administrativo, que desgraciadamente no se aplica, y es que la Administración no tiene por qué pedir al ciudadano, ya sea empresario o no empresario, algo que ya posee. Y si, por ejemplo, la Administración tiene tu partida de nacimiento, tu DNI, pues evidentemente no te lo tiene que pedir. Pues se piden varias veces. Bueno, escucha. Sí, pero no. Escucha la ley. Lo dice la ley. Sí, 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 ahora. O sea, déjame. La Ley de Procedimiento Administrativo dice que evidentemente no te lo tienen que pedir. Y ahí falta un problema de interconexión entre administraciones. Venga, luego. Concluye esta parte que para que luego no te revien más. Te digo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, y además, te lo digo, porque yo fui siendo viceconsejero el que emprendí la tarea de hacer un plan de simplificación y eliminación de procedimientos administrativos. En Castilla-La Mancha, desde el año 2016, fíjate, hemos eliminado 236, no, perdona, 213 procedimientos administrativos. Y en el plan, en el plan de recuperación económica que se firmó con los empresarios y los sindicatos, con los empresarios y los sindicatos, un plan de entre 2015 y 2020, estaba incluida la eliminación de procedimientos administrativos que han sido bastantes los que en el ámbito del gobierno regional se han eliminado en colaboración con empresarios y en colaboración con los sindicatos. Con lo cual, la simplificación... Y lo vemos una maravilla. No, 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 hombre, no, no, no es que tengamos maravillas. Déjame termino y ya te dejo. Y yo creo, y muchos de los procedimientos, lo que tú decías, ¿verdad? las declaraciones responsables se han introducido en muchos procedimientos administrativos del gobierno de castilla la mancha luego por tanto yo creo que estamos dando pasos significativos al respecto que hay que introducir más también y la ley de procedimiento administrativo introduce también nuevos mecanismos que evidentemente que es la interrelación con la ciudadanía a través del procedimiento electrónico que sin lugar a duda ayuda a simplificar mucho más todos los procedimientos repetir ese enunciado que he hecho que no sé no se habla de castilla la mancha se hablaba el presidente de los empresarios angélico las que todos conocemos de una manera general al hablar de normas europeas a las que nos tenemos que seguir de normas españolas a las que se tiene que tener un empresario regionales y luego están las locales las de santa blaya la de todos los pueblos de castilla la mancha y que eso es lo que lo que lo farragoso el dato que aporta no le aporto yo la aporta la confederación de empresarios de castilla la mancha es que hay un millón de bajas de páginas de ese entramado normativo muy complejo en el territorio nacional porque como digo hay que aplicar normas europeas pero claro pues luego como digo están las estrategias todos son procedimientos administrativos pero bueno pero vamos a cobrar esta ronda yo creo haciendo un diagnóstico todos hay mucha burocracia en estos temas para cada vez que uno quiere levantar la verja de un negocio hay mucha burocracia y dudarlo en negar la evidencia como nos están hablando los empresarios mucho burocracia posiblemente para todo no solamente para bueno en este tema y en todos los siglos mira la semana pasada conocíamos un dato aquí en españa que no nos sorprende a nadie pero que es un dato de las sensaciones de lo que estamos viendo en la calle y es que ya en españa hay más nóminas que directamente vienen del sector público tanto de funcionarios jubilaciones etcétera como una nómina que viene del sector privado porque porque el ciudadano le cuesta mucho se levanta por las mañanas y dice a ver tengo dos opciones o ir de administración a administración con papeleo y con las ayuditas que me da la administración que no sé si nos dará tiempo de ver ahora el sablazo con el tema del salario de un movimiento profesional que a comunidades como castilla la mancha y extremadura les afecta especialmente es decir con toda esa losa que supone hoy en día abrir un comercio y contratar a alguien y luego está la otra pues voy a intentar vivir de la administración tengo por ahí una bolsa de empleo un plan de empleo alguna subvención eso es lo que se le está ofreciendo al español hoy en día y hay que ir a otro modelo productivo que en castilla la mancha está muy enfocado al sector servicios y nos va como nos va y hay que apostar por un modelo proyectivo un modelo productivo donde se mire sin el colmillo retorcido de verdad que un empresario como como decía el compañero javier ese frutero ese esa persona que quiere abrir un centro de periódicos no está buscando el colmillo retorcido de la administración lo único que quiere ganarse el pan pues vamos a darle facilidad es que la evidencia nos dice que hay mucha burocracia bueno los empresarios empresarios necesitan más facilidades esto está claro y que estos tengan que dedicar lo que lo que se denuncia siempre no mucho tiempo muchos recursos ojo dinero para para cumplir la legislación pues lastra sobrecarga todo esto está claro que también ralentiza la creación de riqueza y empleo que luego sí que luego hay comunidades pues como castilla la mancha que está facilitando el plan emplea todo lo que queramos pero los empresarios se siguen quejando de los papeles del papeleo un minuto para cada uno porque si os pasáis no habláis guillermo muñoz flores bien pues yo digo que contestando a fernando que o no me explicado bien o no se me ha entendido yo no he ido en contra de la comunidad de autónoma en absoluto también tiene un jardín no lo metido en un jardín no he dicho he dicho que la constitución en el artículo 148 1 marca una serie de ámbitos que pueden asumir las comunidades autónomas pero no dice no dice que podrán cosas no dice que tendrán las comunidades autónomas que asumir eso dicen podrán es decir lo ponen como condicionar dependerá de ellas de quien ha asumido un montón de competencia depende de la comunidad de la propia comunidad dice podrán podrán es lo que dice la constitución y lo que pasa es que aquí aquí ha ido a ver quién es el que más lleva de competencia a sus comunidades y esto esto que cuanto más competencia asume evidentemente más posibilidad de legislar vas a tener entonces yo voy en el sentido que dice julio es decir es que hay que facilitar las cosas al ciudadano no ponerle traba e inconveniente y dificultades lo que hay que hacer es legislar y facilitar las cosas pero si tú haces una proliferación legislativa que ya para entenderla a veces ni los abogados les resulta fácil pues ya no me podría me contar a ver venga el fronetino precisiones y la primera precisión que hay muchas otras o deberán podrán los obstativos deberán es imperativo es decir tienen algo tienen lo propio o lo que asumen por transmitir por transferencia según la precisión fernando lo siento es que éstas estás en minoría me encanta que estés además pero si la mayoría de otros y perdiendo el tiempo el procedimiento querido amigo es una garantía yo por ejemplo no atacaría nunca un procedimiento por discernir sino que el problema es del que se va a quejar el emprendedor o el empresario no va a ser tanto de un procedimiento que es una garantía porque es un íter para conseguir un fin sino de los requisitos que la administración le impone que ha de recorrer en ese procedimiento y que tiene que cumplir inesorable mente es en los requisitos no en el procedimiento donde radica la dificultad la gran dificultad los requisitos que la administración de turno le impone al empresario y desde ese punto de vista creo que la administración se equivoca y se equivoca mucho yo hago una cuestión personal para cuando terminemos me gustaría que me explicase es el logo este que se ha dispuesto los socialistas de naciones unidas bueno precisiones y apuntes decía fernando hablaba sobre la ley de procedimientos administrativos y sobre todo ese tipo de cuestiones y yo hago una reflexión y es que muchas veces desde la política se pretende solucionar la abundancia de leyes y de normativas con otras leyes eso para empezar por en otra precisión a lo que decía guillermo en referencia a las comunidades autónomas nosotros sí que tenemos una posición bastante clara al respecto en el sentido de que multiplican al menos por 17 las dificultades y eso en algunas zonas fronterizas como puede ser por ejemplo casa rubio del monte que es de donde yo vengo es bastante más que evidente pero no solamente allí y luego por otra cuestión simplemente para concluir hablábamos o centrábamos el debate fundamentalmente en la cuestión de las dificultades para abrir una empresa pero hay que tener en cuenta que seguramente los empresarios que han hablado no están tanto en montar una empresa sino en mantener la suya y en ese sentido a mí sí que me gustaría enlazar lanzar el guante en las políticas fiscales que también son otra dificultad política fiscal porque el líder de tu partido ha dicho que bueno el señor page ha dicho que estaría de acuerdo en bajar los impuestos en castilla la mancha y ahí se podría poner de acuerdo con el partido popular no bueno ha dicho que estaría dispuesto vigilando evidentemente pues a ver si es verdad porque el impuesto es donde sale toda la riqueza luego toda la inversión que hay que hacer claro yo creo que es necesario el debate la política fiscal y muy bien apuntan por javier evidentemente es otro debate pero sí que está claro que es una de las cosas que le hace falta a los empresarios es decir no solamente tenemos que ayudarle no solamente no tenemos que poner trabas muchas veces con que la administración se estuviera quieta sería suficiente para que el empresario funcionara mejor de lo que funciona yo creo que ser a día de hoy empresario autónomo tiene mucho mérito mucho mérito porque ya no es sólo todos los requisitos que se piden para poder montar una empresa sino luego todos los impuestos que tienen que pagar a lo largo del mes para después de echar cuentas después de pagar todos los impuestos para todos sus empleados para las nóminas sobre el social y después después de todo eso a ver qué le queda a autónomo por eso digo que eso es muy muy importante y una de las de los requisitos importantes para que una empresa funcione mejor es que pague menos impuestos bueno pues es otro debate también julio y termina ya fernando pues por seguir con con datos pero todo este tipo de declaraciones porque vienen porque es el cuarto mes consecutivo que sube el parón castellamancha aprovecho que está aquí fernando mora le recuerdo después del verano diciendo a mis compañeros de ciudadanos en las cortes que éramos unos agoreros y tal que parecíamos que veíamos el final del mundo en castellamancha claro que ya estábamos poniendo sobre la mesa que gobernar es gobernar y gobernar de verdad es hacer planes que estén como estamos hablando ahora por ejemplo aportando con el tema de medidas fiscales que es una medida fiscales que son que no son las que tiene pactado el señor sánchez con el señor paul iglesias ni mucho menos una medida fiscales pensando en este pequeño y mediano empresario que estamos hablando ahora entonces le pedimos al gobierno socialista emiliano garcía paje que ahí anda con hoy le tenemos en minoría pero está más acostumbrado a andar con una mayoría que acepte esa oposición constructiva del ciudadano le hemos planteado un plan de dinamización de polígonos industriales no sólo los de las agra y enares sino otros polígonos como puede ser por ejemplo el caso de talavera que la tenemos como la tenemos y tenemos ahora por ejemplo dinamización del comercio local lo hemos puesto sobre la mesa en las cortes de castellamancha una red de transferencia tecnológica con universidades es decir vamos a ir poquito a poco generando confianza en la gente para que se decida a poner un comercio una empresa y a contratar a gente que es lo que hará esta región más productiva que no lo que tenemos ahora al final es mezclar todo para ver que sacamos no 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 si no ha venido el asunto de todo es pero yo lo quería centrar en esta vale efectivamente si venimos a hablar de una cosa venimos a hablar por eso digo que es que el tema empresarial es tan global una cosa bueno una puntualización el podrán del 148 está asumido por todas las comunidades autónomas por todas absolutamente por todas no uno más y otro menos y el 149 de la constitución viene a decir que las competencias del estado son estas sin perjuicio de las que pueden asumir las comunidades autónomas y todas las comunidades autónomas han asumido las cláusulas sin perjuicio salvo algunas que tienen por ejemplo competencias en policía o tienen competencias en prisiones básicamente las competencias de unas y otras vienen a ser básicamente básicamente las mismas pero no es ese el objeto de debate cuando queráis debatimos de ese tema que es que además de ese tema me lo conozco de p a p a porque llevo trabajando en temas de los papeles muchos años vale el tema de los requisitos los requisitos evidentemente los requisitos van unidos a los procedimientos evidentemente esto es un procedimiento y ese procedimiento llevan requisitos la gente muchas veces nos dice no nos dice por qué no se controla esto eso es lo habréis oído vosotros de muchísima gente dice por qué no se controla esto ese control es un procedimiento sin lugar a duda y claro no estamos una sociedad sin normas estamos una sociedad con normas yo creo que las normas hay que aquilatar las hay que aquilatar las para facilitar también la inversión empresarial evidentemente pero para facilitar la inversión empresarial y para facilitar cualquier trámite administrativo a cualquier ciudadano sea empresario o no sea empresario de ahí que la ley de procedimiento administrativo tiene que ser una realidad y esa realidad significa que no presentes el mismo papel a todas las administraciones y por eso la interconexión entre administraciones será fundamental lo que nos interesa en castilla la mancha estamos trabajando además con empresarios fundamentalmente si es verdad porque porque los empresarios han firmado vamos a ver perdóname perdóname julio y además ángel nicolás firmó y ha reiterado ha reiterado hace poco que el plan de recuperación económica 2015 2020 deberíamos trabajar en un nuevo plan y estamos en ello si es que estamos en ello y además lo primero que se ha hecho con los empresarios en cuanto miliano garcía págeas llegó a la presidencia en este segundo mandato fue reunirse con empresarios y sindicatos para llegar a acuerdos para el desarrollo de castilla la mancha de reuniones bueno vale oye mira dile dile a los empresarios a los sindicatos que esto es mentira pues mira por lo que yo te digo una cosa yo concluyo no voy a decir que que seáis aguereros y apocalípticos pero un poco sí que lo soy vale por favor los cuatro meses seguidos subiendo unido venga que tenemos que con el tema impositivo con el tema impositivo hay gente que se enreda con el tema impositivo diciendo reducimos los impuestos y con reduciendo los impuestos hemos arreglado todos los problemas y todos sabemos que eso no es verdad y pero eso es algo algo a lo que se agarren no no algo lo que se agarren señores no está comprobado no está comprobado para nada de que bajando los impuestos se generen la economía y solamente solamente vamos ya te digo subieron subieron 48 impuestos con mariano rajoy 48 y rpf el iva tres veces hombre no me empieces a contar películas fernando hombre que tontos no somos y la gente da por favor tenemos que ir a otros temas solamente una muy breve solamente una cosa que a la gente se le se le olvida el otro día un alto comisionado de naciones unidas ha venido a hacer un trabajo en españa y dice que no entiende como el cuarto país en riqueza de la unión europea puede tener el nivel de pobreza que hay aquí porque que hay en este país hay dos españa es una que vive bien y la otra que está prácticamente en la sombra señores este tema de empresarios todo el mundo quiere hablar pero es que tenemos que pasar a más temas y además nos pasamos de los minutos que yo que yo concedo si ustedes nos venden de fuera de castellamancha que lo sé hay por el corredor de lenares pues que vengan a todos los pueblos de castellamancha invertir y por lo menos si hay mucha burocracia yo confío en los políticos y la administración tanto regional como municipal para que les pongan los menos impedimentos posibles para para invertir en esta región yo invito a que algunas empresas que se vayan hacia talavera y además está en el gobierno se presenta al partido del gobierno y necesita más tiempo yo daría una pregunta quiero elevar mi queja en esta mesa estoy en la minoría y este señor es el ciudadano este señor es del pp y el señor de voz estos tres sí que estaré en minor tú estás en minoría con ellos estos son opinadores y que tiene fernando es un pp que por cierto florentino florentino nada la conversación te digo yo le tengo que no me acordaba porque yo estuve la cumbre del clima me invitaron a ifema tú en ifema y le tengo además lo para que no me le he puesto es un pin de muchos colores y representa a los territorios a muchos países que estuvieron presentes en la cumbre del clima y tiene que ver con la agenda 2030 que es el objetivo que se han marcado muchos países para intentar luchar contra que sería bueno hablar no sólo sería bueno hablar un día de lo que lleva consigo la agenda 20 vamos a hablar de la sanidad señores los temas los marcas la dirección del programa que no soy yo y vamos a hablar de salida de castilla la mano de la gente 20 30 enseguida una agenda de no de buenos anuncios y debatimos cómo está la sanidad de castilla la mancha según el partido socialista la mejor de españa que va a bailar la sanidad de castilla la mancha goza de buena salud es lo que dijo este fin de semana la consejera portavoz del gobierno regional blanca fernández que afirmó que españa tiene la mejor sanidad del mundo y que castilla la mancha está a la cabeza de la sanidad española un mensaje muy optimista del gobierno de emiliano garcía paje que ya en la pasada legislatura realizaba una apuesta decidida por la sanidad regional al activar más recursos tecnológicos y sanitarios que apuesta por contar con los mejores profesionales y con más recursos para fortalecer y ofrecer a los castellano manchegos una sanidad con mejores medios humanos y tecnológicos para así sobre todo realizar mejores tratamientos que eso es lo que también se busca la consejera portavoz destacaba como decía este fin de semana que esta región hoy ofrece un salto hacia adelante en la atención sociosanitaria en los cuidados y en algo muy destacado la humanización el trato con pacientes y familiares blanca fernández subrayaba que no somos la tierra más rica pero aquí se puede tratar una enfermedad tan grave como es el cáncer con altas expectativas de poder curarse la portavoz del gobierno hacía estas declaraciones precisamente hacía esa alusión en el marco de una carrera de un acto contra el cáncer en alcolea de calatrava en la provincia de ciudad real estamos es la pregunta que hago a la mesa a nuestros seis invitados ante la mejor sanidad o mejor dicho tenemos pedro congosto en castilla la mancha los mejores servicios sanitarios del país pues rotundamente no rotundamente no yo creo que esas declaraciones creo que no se las cree nadie de hecho trae aquí también un recorte periódico en el que también el secretario regional de organización del psoe estaba defendiendo que dice que con los mismos recursos financieros y presupuestarios que tenía el gobierno regional del pp el psoe dice ha dado la vuelta como un calcetín a la realidad social de castilla la mancha y recordarles que el presupuesto de 2015 a 8 millones 200 mil perdón 8.200 millones de euros de la junta y en el 2020 son 10.500 millones de euros es decir que como siempre nos instalamos en la mentira y mentira tras mentira todo el mundo sabe que las listas de espera son interminables y además no es que lo diga yo es que lo dice el tribunal de cuentas lo dice el defensor del paciente y lo dice hasta el propio ministerio en sus informes que sitúan a castilla la mancha en los peores ratios de españa sin embargo estos informes dice por ejemplo que somos los segundos peores en esperas quirúrgicas en toda españa y que somos la cuarta peor sanidad de toda españa y ya digo no lo dice no lo digo yo ni lo dice el partido popular que también lo dice un informe del tribunal de cuentas y del defensor del paciente a día de hoy hay 36.000 pacientes esperando para ser operados en nuestra región y quiero también recalcar y que bastante importante que hay tres mil tres mil pacientes más que hace cinco años cuando el psoe entró en el gobierno por lo tanto creo que sacar pecho un poco no tiene no tiene muchos muchos argumentos para sacar pecho julio comentaba los ciudadanos bueno acabamos el debate anterior además lo comentaba el representante del gobierno del peso de aquí en castilla la mancha que habría hablaba de dos españas pues mira este es uno de esos casos donde desgraciadamente en castilla la mancha está instalada en la españa que tiene menos recursos que otras comunidades como pueden ser cataluña país vasco navarra se suele derivar demasiado el debate entre el pp y peso en el dato de la lista de espera pero bueno vamos a la refinanciación que vemos pedro ha soltado algunos esbozos en el gasto sanitario público por habitante es un dato muy concretito en el país vasco se destina a mil 710 euros por habitante en castilla la mancha mil 363 euros por habitante queda muy claro que en este país tenemos unos ciudadanos de primera y unos de segunda y viendo lo que está haciendo nuestro gobierno nacional pues cada vez vamos a ir a peor porque la sanidad da para lo que da es verdad y ahí sí que compartimos el diagnóstico aunque muchas veces es de itumás que es un poco cansino pero bueno es verdad que hay que saber de dónde venimos y el gobierno de cospedal esos cuatro años pues hubo un recorte de 5 mil millones en una legislatura de en materia sanitaria y hubo unos tres mil despidos que todavía carreamos pero en los últimos diez años no hemos recuperado el gasto público que teníamos en tiempos de del señor barrera seguimos con un 12 por ciento de financiación por debajo de lo que se destinaba en castilla la mancha entonces a partir de ahí como este primer bloque así financiación destinamos lo mismo o muchísimo peor 12 por ciento menos que hace diez años o sea que cospedal por supuesto pero ya lleva al señor milano garcía paje gobernando un poco y no ha hecho absolutamente nada en materia sanitaria javier camacho box bueno pues la cuestión de la sanidad como otras tantas lo que tiene que ver desde luego con la gestión pública se debe basar fundamentalmente como decían como decíamos antes en la eficiencia pero no en el ombliguismo que mirarnos el ombligo a ver cuál es la comunidad que mejores datos tiene entre otras cosas porque yo lanzo una pregunta al aire y es cuánto cuesta la sanidad transferida y cuánto cuesta si no estuviera transferida porque posiblemente estamos multiplicando costes innecesarios al respecto de los datos de castilla la mancha pues yo creo si no me equivoco corregirme el ministerio de sanidad ahora mismo es del gobierno del peso y podemos verá pues yo tengo aquí unos datos incluso un poco anteriores junio del 2019 y no voy a aburrir con datos simplemente voy a citar la conclusión y es que la inmensa mayoría de las especialidades las listas de espera han subido en castilla la mancha desde el año 2015 hasta el año 2019 entonces que se hacen esfuerzos que se dice que la sanidad es muy buena lo que son muy buenos son los profesionales eso hay que decirlo pero la gestión yo creo que queda claro que es manifiestamente mejorable señor mora fernando mora lo vamos a escuchar a la consejera portavoz a blanca fernández pero no deja le dejado adelante y los ofrecen mejores condiciones que aquí a los profesionales vamos a ver para empezar la sanidad de madrid en buena parte está privatizada la pública está privatizada y los salarios de aquellas personas de los hospitales privatizados están por debajo de lo que cobran los los públicos no no perdonan el objetivo de interrumpir estoy primero te he dicho lo que te he dicho en la sanidad privada de madrid en verdad es muy cuestionada porque ese digo sanidad pública privada de madrid es muy cuestionada precisamente por los salarios que cobran que están por debajo de la media salarial de lo que cobran en castilla-la-mancha eso primero que lo sepas también segundo segundo son cientos los profesionales sanitarios que vienen todos los días a trabajar a castilla-la-mancha desde madrid cientos y cuando quieras vamos al hospital de torredo y te los interés se ha venido con un medio con un mismo oye mira solamente te digo una cosa y es que ese tema me lo conozco como como para que hables de boquilla y como no puedes hablar de boquilla porque creo que porque creo que ese no no con una auxiliar de la semana pasada y está deseando irse a madrid deseando que vaya a madrid y compruebe compruebe la situación sanitaria de madrid porque aquí tenemos algo algunos tienen algo que por hacer oposición por hacer oposición simplemente se tratan de denostar las cosas y no y no es eso no 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 julio de verdad aquí se trata de que todo lo que hace el gobierno es negativo y ese es el papel de la oposición y evidentemente te está asumiendo hasta sumando a la oposición que tradicionalmente ha hecho el pp en castilla-la mancha no no con datos no con datos te demuestro lo contrario no no te demuestro lo contrario primero la sanidad la sanidad de castilla-la mancha es una buena sanidad como la sanidad española es una buena sanidad y cuando tú decías no es que las dos españa mira el este mismo comisionado de naciones unidas que ha venido a decir como como resulta que la cuarta potencia económica de europa puede permitir que haya tal número de pobres en este país el 29 por ciento de los niños de este país están por debajo del umbral de la pobreza y eso de eso no nos acordamos nos acordamos de otra cosa ahora pero 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 en este sentido tiene que decir una cosa también dice otra cosa eso sí a todo esto le salvan cuestiones tan importantes de ámbito social como una buena atención sanitaria por encima de la media europea y una buena atención a los mayores bueno luego porque eres el único que me interrumpen en julio por favor no te pido 1.300 en julio son dos escuchas escuchamos vamos a ver tú has dicho lo que has querido y te has metido con como pedro como todo el mundo y de aquí la sanidad déjale que conteste la sanidad es una buena sanidad que evidentemente hay problemas como en todas las sanidades incluidas las de madrid que tiene problemas serios en la sanidad de madrid y déjame dejar dejar de dejar que venir ahora vuelven a perder permíteme por favor para escuchar y hay una cosa que no habéis dicho ninguno vas a tener que decir una cosa persona y es a julio cada vez que me interrumpa por favor en julio javier no habéis dicho una cosa que es gratuita es el valor que bueno en muchos países no se puede decir en el momento de la prestación gratuita el momento de la prestación pero usted sabe que en eeuu un tío que se rompa un dedo se empeña 20 años y si es pobre ya no le digo tiene un cáncer se ha muerto se queda con el dedo roto don guillermo muñoz flores vamos a ver yo creo que aquí ya he visto que siempre aparece él y tú peor y tú más y esas cosas eso tú que piensas en la sanidad de castilla la mancha pero sí que traigo yo aquí una serie de apuntes que para no alargarme de tiempo pues si me lo permitís voy a dar unos detalles donde cómo está la sanidad rápida no ha habido alivio no ha habido alivio para las listas de espera que en el sescán hay falta de especialistas sanitarios que ha habido 630 denuncias sobre actos médicos el año pasado que hay una lista de espera para ser intervenidos con un retraso de 150 días que el hospital más denunciado en castilla la mancha ha sido el complejo hospitalario de toledo seguido del de albacete ciudad real guadalajara y el de talavera que los profesionales de atención primaria andan en pie de guerra porque no se les atiende sus reivindicaciones que los consultorios están obsoletos en espera de ser innovados que la inversión en algunos hospitales es nula por ejemplo yo a poner el caso de talavera de la reina donde se está demandando una unidad de hemodiálisis y allí no se pone que hay quejas de inversiones en hospitales como el dalmanza y el dalbacete y esto quién lo dice eso lo dice la memoria del defensor del plan y quién son el defensor del paciente quién es el defensor del paciente pues es una una entidad privada una entidad privada que es la que normalmente saca beneficio de todos los actos jurídicos y reclamaciones que se ponen en los no es no es una de la junta ni de la junta ni del gobierno está utilizando un nombre que dará error no entonces entonces también el tribunal de cuentas hablamos del tribunal de cuentas y hablamos también del tribunal de cuentas es importante que te enteres de las cosas antes de hablar que yo sí me entero fernando todo esto porque no haya hecho una empresa que dice que es privada y si tiene intereses y si no pero en ese momento y si tiene intereses es verdad y tiene intereses a mí me gustaría que hay unidad de hemodiálisis todavía no unidad de luego no es mentira bueno yo voy a intentar ser escueto y voy voy a a ser voy a partir de no sé si es una axioma ok pero para que todo el mundo me entienda creo que todos convenimos estos blancos y estos negros luego son dos verdades entre esta verdad si está entre blanco y el negro hay un tramo aquí está la opinión en medio verdad podría decir mi opinión venga punto uno sin aseverar lo que es blanco y lo que es medio medio tengo tengo sanidad privada y pública y voy a la pública y mi médico de confianza es público es al que el desarrollo eso lo hace mucha gente pero hay una cosa muy clara un apunte de españa lo ha dicho dos veces españa tiene uno de los mayores índices de pobreza 13 de niños de por 13 años de gobierno con felipe gonzález 7 con zapatero dos actuales suman 22 años de gobierno socialista no sé si tendrás que aceptar una pregunta al respecto yo no voy a responder y entremedia a lo mejor 14 del pp salida en caso hay que hay dos partidos que ha gobernado segundo respecto a la cuestión de que decía guillermo de que se pelean alardes no por favor yo lo que creo es que lo que hay que hacer siempre es una gestión pública mejorable y creo que los dos partidos que llevan el peso del gobierno hasta la fecha en este país deben ponerse de acuerdo unos mínimos y como yo considero y mucha gente más que la sanidad pública es uno de los factores y elementos más esenciales de los que tienen que recaer la competencia no exclusiva pero sí esencial en manos de la administración pública es ésta la que tiene que ponerse de acuerdo que gobierne quien gobierne para que siempre los mínimos garantizados sean excelentes y eso es lo que falla luego falla una gestión la gestión del que en cada momento está al frente del gobierno y por tanto no hay que alardear cuando se está gobernando diciendo que la sanidad pública es extraordinaria ni decir que es horrorosa cuando se está en la oposición porque eso es lo que no es verdad pero eso es lo que entre la comparación del blanco y el negro es lo que verdaderamente demuestra que es la mayor mentira la sanidad pública española es muy buena lo que pasa que hay que gestionar la mejor y los dos partidos mayoritarios que gobiernan siempre lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo ser responsables y no engañarnos a los ciudadanos diciendo que cuando gobierna uno es muy bueno y cuando ven al otro es muy malo que sí que lo que ocurre y en parte le puedo dar la razón pero también te digo otra cosa cuando hemos hablado del índice de pobreza viene derivado fundamentalmente de la crisis de a partir del 2008 a partir del 2008 el 2000 genera un cataclismo social muy importante que ha llevado a muchas familias a una situación a veces de desesperación pero si no se trate de que se trate de los dos en el 2008 estaba preciso estaba zapaterón en el gobierno sucede la crisis y le sucede rajoy vale vale entonces pues ahí estamos y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por integrar a toda esa gente que está en esa españa de la sombra yo creo que yo creo que sí y no critiquen no no escucha una cosa pero es la exigencia del ciudadano bueno sí sí yo tenía yo te voy a decir una cosa y tú lo sabes aunque no estés en el parlamento regional y tú también lo debes saber estamos haciendo un esfuerzo porque todas las normas regionales que están saliendo del parlamento salgan con el máximo consenso salgan con el máximo consenso oye pregúntale a tus compañeros y te digo una por una te digo una por una las normas la ley que se aprobó el la mayor inversión de sanidad pregunto sanidad es la que se lleva la mayor parte del presupuesto región de euros en un millón de euros por qué dices que dices por debajo el consejero de sanidad el millón de euros que se hace casi diario estamos muy por encima de lo que está diciendo julio pero bueno julio julio ha venido porcentaje julio ha venido lo que se destina ha venido a dinamitar la historia decir han dicho tienes que hacer oposición draconiana que viene a hacer la serie de castellama por favor julio que esto no es una conversación entre tú y yo que no te he interrumpido ni una sola verga fernando vamos a escuchar los datos que tú has dado es de una asociación privada vale que además tiene intereses y además tiene intereses porque de todos estos denuncias fíjate todo lo que recalca pero léete el informe porque el informe hace referencia a todas las comunidades autónomas van a todas las comunidades profesores pacientes de todos esos defensores de todas las comunidades no no si no es que defensa sólo de acción a una asociación privada que es una mejor comparar con el otro que es lo mejor que es una asociación privada luego luego te cuento más historias de estas que desde la pared pero creo que no más dejamos lo que venga es que creo que concurso y adjudicación pronto o sea luego por tanto cuanto me alegro se arreglará y se arreglará en un espacio breve inversiones en en talavera de la reina el hospital y tú y vosotros lo sabéis de talavera es uno de los hospitales que se reformó ya con las transferencias con las transferencias hechas obras hospitalarias tenemos pero que toledo no tenía ni siquiera se había reformado en 2020 el nuevo hospital de toledo bueno por favor venga concluye concluye pero pero a mi favor de ayudarme también a devolver y la intermina está quedando con costo vuelves a otra vez pero es que no me parece y te digo una cosa julio como como me vuelva a interrumpir me voy directamente no me hagas un umbral fernando concluye por favor y para para hacer otra ronda más bueno pedro vamos un poquito de ese género a ver fernando yo entiendo que tú si no hablar de que hospedal pues no tiene no tiene discurso es que no lo tienes porque siempre vamos a lo mismo entonces si quieres hablar de si quieres que si quieres que recordar hoy si no recordarlo vosotros que las farmacias no podían dar medicamentos no podían dar medicamentos por el agujero que tenías adelante el señor barrio hacia también si quieres pero creo que eso volverá al pasado otro ya lleváis una legislatura gobernando y no hay que volver al pasado lo que hay que hacer es es avanzar es avanzar y vosotros lo que digo llevaba lleváis una legislatura gobernando por lo tanto yo creo que hablar del pasado es eso es hablar del pasado lo que va a hacer es avanzar y no hacer lo que hacéis siempre decidir anuncios muchos programas como lo que estaba diciendo la de talavera en talavera habéis anunciado un montón de cosas nos quedan tres años para que termine la legislatura dentro de tres años hablamos a ver que habéis sido capaces de hacer porque siempre hacéis anuncios pero hacer hacer muchas cosas no las cumplís y luego lo que hablábamos vamos a ver yo cuando he dicho que la sanidad una cosa quería recalcar evidentemente los profesionales son bastante buenos evidentemente la salud la sanidad pública todos eso creo que estaba estaba claro pero lo que sí que le comento es que la gestión no es buena la gestión podría ser mucho mejor y ahora mismo tienen mucho más dinero para gestionar que en la época de la que usted se refería bueno yo no hacía este programa cuando emitía que lleva 20 años emitiéndose o más pero yo recuerdo ver el bracerillo cuando gobernaba precisamente con hospital y aquí se ha citado no son los dos partidos extrapolando un poco a lo que ocurre con la sanidad siempre ha sido un caballo de batalla tanto de pp como del psoe con los que han gobernado aquí en cárcel la mancha y recuerdo los mismos programas cuando cospedal aquí también gobernaba que tú estabas aquí también venía y evidentemente pues cospedal sufría también los procesos por las críticas y también se decía tus compañeros que estaba muchas veces minoría por los recortes que realizó pero el ciudadano al final luego ve ese escaparate en uno y otro partido dice quién está trabajando mejor javier el camacho box ya sabemos tu opinión claro las comentaban antes pero bueno evidentemente según nos va a todos y según nos nos va la sanidad y cómo nos tratan luego también el ciudadano opina pero es que la opinión nuestra al respecto como político claro de incidir siempre en este aspecto de las comunidades y de las duplicidades y demás no es más que simplemente por la optimización de recursos que lo que a nosotros nos preocupa tú crees que si fuera un ministerio único en españa correos funciona perfectamente y hay uno y no son 17 antes un apunte muy interesante decías la sanidad es gratuita en la prestación pero claro evidentemente cuesta mucho la sanidad cuesta mucho dinero entonces evidentemente la administración pública tiene que destinar muchos recursos ahora la cuestión es se están destinando correctamente porque igual que se dice o el gobierno socialista actual quiere o pretende igualar a las comunidades en presión fiscal no lo habla nunca de igualarlas en inversión y en reducir de cosas innecesarias a mí me gustaría que el gobierno dijese hay que igualar a todas las comunidades en inversión en unas ratios pero sin embargo eso no se hace entonces la racionalización en cuanto a la inversión es fundamental y tiene que aumentarse los recursos porque se quiten de cosas totalmente innecesarias que estamos gastando mucho dinero en tonterías si se me permite decirlo así verdad y hay cosas realmente importantes como son la sanidad donde quizá debemos echar el resto de julio comendador vamos a ver es verdad que el músculo más importante de gasto financiero de una comunidad es la sanidad de todas las comunidades no conozco tampoco a ninguna comunidad yo no estoy salvaguardando a nadie aquí no pero no conozco a ninguna comunidad que no tenga lista de espera y sino que venga alguien y lo cuente la lista de espera eso vamos en cualquier comunidad gobernada por el partido que sea siempre existe la lista de espera denuncian de los médicos nunca he pensado que un médico estudie esta profesión tan bonita que la que yo siempre digo que son la mano de dios en la tierra permítase me también esa esa frase para para hacer el mal un médico está para curar vidas y cuando hay un fallo un fallo que lo humano pues ocurre en este tipo de negligencias también en todas las comunidades y no estamos dibujando algo defendiendo yo la sanidad casi abajo simplemente estoy diciendo la realidad como cualquier parte del mundo hasta en suiza incluso por su vista de espera datos como objetivo está claro que en todas las comunidades tengo yo aquí algunos que a ver si esto le gustan a fernando es de la federación de asociaciones de defensa de la sanidad pública y cuando comparamos datos porque claro guillermo hablaba de casi 150 días de media del estado de espera espero que si lo comparamos con el país vasco ellos tienen 47 claro que por supuesto que en el país vasco no 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 pero estamos hablando de la mancha no no pero esto pero la población en la población vale quiere decir cada persona la persona y luego tenemos datos de esta federación en por ejemplo camas por mil habitantes en castilla la mancha 278 el tercer perdato de españa y en cataluña cuatro camas por 16 4 con 16 camas por mil habitantes quiero decir cuando nos vamos al problema de fondo y por eso el pp y el peso cuando están con el tirada floja no llegamos a ningún sitio vamos a lo mismo es decir los recursos cuando se ponen la cesta del dinero y que ahora la están discutiendo hay una mesa con una mediación que no sé si va a ser palo iglesias el relator o quien sea está claro que cuando hay que derivar a dónde va el dinero en este país y dónde hay que apostar siempre acabamos de la misma manera y por eso en todos estos baremos que si ponen las comunidades autónomas en una lista de datos de camas datos de tag o resonancia magnética quirófanos se lista espera por supuesto qué casualidad que siempre extremadura y castilla la mancha andan ahí en el podio de los tres últimos entonces el problema por supuesto que mucho más de fondo que tenemos una sanidad gratuita espectacular pero hay unas regiones de primera y otras de segunda hombre evidentemente cuando estamos hablando este asunto del iva que luego vamos a pasar por encima y que quiero también escucharlos porque sigue vigente esa noticia de que el iva no se va a pagar a las comunidades del gobierno o sea que rechaza de momento el gobierno de españa pagar a las comunidades hay tres comunidades a las que no le deben el iva que son cataluña el país vasco y canarias porque tienen régimen propio qué casualidad los que más se quejan los que más se quejan los portavoces de del pnv los que les voy a contar a ustedes de la escra republicana los que más se quejan y los que fíjense no les deben el iva pero aquí si 130 millones nos deben aquí y se van a sentar ahora en una mesa de diálogo con vascos y con catalanes y con los canarios que también piden bueno señor para terminar voy a ser muy breve y voy a decir algo que posiblemente a fernando no le guste es que yo creo que la sanidad es una de las competencias que jamás se tenía que haber transferido a las comunidades autónomas y lo que hay que hacer es hacer una gestión eficaz y eficiente es decir que el dinero se sepa administrar bien y que sea eficiente en aquello que se gasta en sanidad y en otras cosas y hay una cosa que se nos ha olvidado antes creo que a todos que es que hemos dicho que hay unos médicos extraordinarios en españa pero también hay unos diplomados en enfermería y un personal auxiliar de clínica y el resto de personal que también son profesionales tan buenos como los médicos y nuestro recuerdo y siempre nuestro mensaje porque son los que verán por nosotros florentino yo intentaré ser muy breve fernando estás aquí estás en las cortes y no sé si formas parte del gobierno habrá que lo ignorar pero eres del partido del gobierno yo voy a ir a lo práctico y a lo directo como ciudadano por favor fernando que el gobierno de castilla la mancha de prioridad a dos o tres cuestiones que yo es una petición directa una que la urge que las urgencias el tema de las urgencias que es donde se combate el dolor inmediato siempre esté garantizado y tenga una buena prestación ahora gobernáis vosotros lo haría igual si gobernase otro partido y segundo listas de espera tanto para el diagnóstico como para el de cirugía dar preferencia en la inversión y en la gestión y solucionarlo el resto es secundario pienso yo fíjate pero creo que esos tres apuntos esos tres puntos tiene una prioridad absoluta y te hago una petición directa personalísima por favor poner empeño en ellos se la ha apuntado en la agenda y vamos a escuchar a blanca fernando vamos a escuchar esas declaraciones vamos a escuchar a tu compañera de las declaraciones de la consejera portavoz del gobierno de castilla la mancha que han suscitado bueno aquí incluso en el programa esa polémica pero vamos a escuchar lo que dijo esto es lo que dijo la consejera portavoz del gobierno sobre la situación tan positiva que ve el gobierno de la sanidad de nuestra región y en esta semana hemos conocido que la sanidad española es la mejor del mundo la mejor y la sanidad de castilla la mancha está a la cabeza en la sanidad española eso dice mucho de nosotros no somos la tierra más rica pero sí somos una tierra eminentemente solidaria porque la solidaridad es lo que hace posible la sanidad universal gratuita que tenemos en castilla la mancha y en españa por tanto esto hace que cualquier persona con independencia de su renta pueda tratar una enfermedad tan grave como es el cáncer con altas expectativas de poder curarse pero el gobierno de castilla la mancha tiene especial interés en seguir fomentando todo aquello que tiene que ver con la prevención una enfermedad como es el cáncer detectada precozmente hace que tengamos muchas más posibilidades de éxito a la hora de su curación habla hablaba precisamente blanca fernández del cáncer porque hacía esas declaraciones vuelvo a repetir en el transcurso de una carrera de un acto de una acción contra el cáncer fernando fernando mora ha salido esos indicadores que hablan de la salida española yo entiendo que quienes están en la oposición están en la obligación de ponerlo todo muy mal a lo que yo estoy la obligación de ponerlo todo muy bien pero ni está todo muy mal ni está todo muy bien yo creo que en el punto medio está la virtud y en ese sentido yo creo que hay que corroborar algunas de las palabras o todas las palabras de blanca fernández primero no estoy de acuerdo con que si no se hubiese transferido la la sanidad pública iría las cosas mejor y no iría las cosas mejor para nada nadie se acordaba de castilla la mancha cuando nadie se acordaba de castilla la mancha antes de las transferencias llevamos 20 años asumiendo las transferencias de sanidad 20 años nada más vale y aquí ni un solo hospital ni un solo hospital ni un solo hospital nuevo cuando eran necesarios cuando era necesario el de toledo que se está terminando ahora cuando era necesario el de talavera que se terminó con la junta que cuando eran necesarios el hospital de almanza o el hospital de tomelloso que tanto reivindicaba el partido popular o el hospital de villarrobledo eso ni existían ni estaban en la planificación cuando no había centros de especialidades ni en iescas ni en ocaña ni en torrijos ni en tarancón porque no se ocupaba el gobierno de españa porque castilla la mancha no demandaba para nada nada porque no hay nada no había aquí la defendiese vale y por tanto y por tanto yo no voy en contra de la autonomía yo te estoy diciendo por qué porque es necesaria la autonomía que es que parece que la autonomía la autonomía no ha traído los males a esta región sino todo lo contrario eso sino todo lo contrario bueno pues la sanidad y la sanidad y la sanidad la autonomía vemos hemos no pues no funcionaba mejor cuando ahora que funcionaba que funcionaría que uno de los errores en mi opinión es haber transferido lo mismo que en otras que no debería haberse transferido y yo te estoy diciendo que no ha sido un error el transferir la sanidad y castilla la mancha menos eso ha puesto también fronteras entre los ciudadanos con respecto a la sanidad en castilla la mancha yo creo hemos avanzado sensiblemente no solamente se han hecho nuevos hospitales ya sino que por ejemplo el hospital de toledo se va a inaugurar pronto están en obras el hospital de cuenca el hospital de guadalajara y el hospital de albacete y un hospital necesario en puerto ya no es que aquí no se hacía nada no se hacía nada eso significa inversión es muy importante las inversiones claro que sí y hay una cosa también esencial el artículo 14 de la constitución dice que todos los españoles son iguales ante la ley con independencia del sexo de la religión de del color vale un artículo queremos 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 igualdad en cuanto a que a financiación y castilla la mancha está infra financiada está infra financiada recibe menos recursos que luego tú dices no es que no dedica si dedicamos dentro de lo que tenemos casi el 35 por ciento del casi el 35 por ciento del presupuesto a la sanidad pública la consejería que más inversión se lleva la sanidad pública con muchísimos profesionales casi 30 mil profesionales en castilla la mancha que son excelentes profesionales médicos enfermeras auxiliares celadores y el esfuerzo que está haciendo el gobierno regional por reducir la lista de espera es singular en la legislatura de cospedal siento nombrarla pero es que es así existió no no se ha muerto y está la historia está el número el número de interrumpir yo te pediría que no lo hiciera vamos a hablar de vuestros esto no perdonamos en quito tú has hablado antes para que te buscan mejor dejarme que de un dato el número de personas que había lista de espera si solamente por poner el ejemplo alcanzó los 183 mil personas más más que la comunidad de madrid 183 mil personas siendo la comunidad de madrid tres veces mayor en población y hemos conseguido bajar de los 100 mil personas en lista de espera yo creo que eso es un salto cuantitativo y cualitativo se despidieron muchísimos profesionales hemos recuperado muchísimos profesionales la tecnología es incorporado a nuestros hospitales nuestros nuestros hospitales tienen mejor tecnología y se atiende mejor a los españoles el dato ya los castellanos manchegos hace cinco años tres mil pacientes menos ahora mismo yo entiendo que tienes que defender a quien tienes que defender yo simplemente datos objetivos son lo que yo lo que yo te estoy dando desde luego yo creo que se han dado unos avances significativos en la sanidad de castilla la mancha partiendo de una situación muy complicada titular para cada uno y terminamos ya y nos vamos a otro bloque quiero ir pensando un titular empiezo por ti pedro pedro con costo un titular es un titular sobre esa pregunta es buena la sanidad de castilla la mancha yo sé lo que van a contestar ya sobre todo pedro porque ya sabiendo los titulares que que ofrecen una prueba con que nos quedamos con que la sanidad pública tiene muy buenos profesionales mejorable pero que la gestión que hace la junta es muy muy mejorable javier el box javier camacho que la gestión es muy mejor es muy mejorable efectivamente pero yo planteo pero si gobernamos en castilla la mancha que ocurriría que se destinaría fundamentalmente el dinero a lo más necesario se eliminarían políticas absurdas niveles absurdos de la administración y de esa forma se podrían destinar más recursos a lo que realmente es importante pero la pregunta es y no es una crítica es simplemente porque hay pacientes sobre todo de zonas limítrofes que acuden a otras sanidades también no funcionará cuando eso pasa guillermo muñoz flores pues yo diría lo que ratificar me lo que he leído una frase que no ha sido una cosa mía pero al hilo de lo que ha dicho fernando ha cintado ha citado el artículo 14 de la constitución que es el artículo que más se vulnera en españa en una frase de julio dos proposiciones en positivo hay que no hay que olvidarse de los médicos de atención primaria que son los que por falta de capacidad están derivando mucho al hospital área y con el debate de las fronteras que estamos hablando ciudadanos siempre pondrá encima la mesa la tarjeta sanitaria única en cuanto a fronteras uno que vive en talavera y alguien que vive en casa ruido el mundo evidentemente un paciente en arenas de san pedro no puede desplazarse en una ambulancia al puerto al pico porque sencillamente fallece y por eso está el sescan apoyando a la sanidad de esa parte de candelera todos los de naval moral de la mata han nacido en talavera de la reina evidentemente porque está más cerca que cáceres y casarrubios pues desgraciadamente esa geopolítica que vosotros sufrís os hace tener a mejores hospitales hospitales a cinco minutos en madrid concretamente en alcohol con vamos ahora montaron claro ahí está es que eso es un tema la geopolítica que de la que hemos hablado tanto florentino delgado y yo verdad venga una frase respondiendo a tu pregunta lo concreto para mí la sanidad pública española y dentro de ella la castellano manchega es bastante buena ahora bien desearía que fuese el suficientemente mejor como para no desear ir a la privada fernando dejarla simplemente como residuo es decir como residual para aquellos que quieran darse se gustan yo creo que la sanidad es buena es bastante buena tenemos unos magníficos profesionales evidentemente tiene problemas como cualquier sanidad en españa y solamente quería hacer alguna puntualización no me diste tiempo el tema de las urgencias los urgencias los murgos en castilla la mancha son buenísimos y hemos avanzado muchísimos en la agilización en las urgencias y en la lista de espera ya te contestaba antes que también hemos agilizado bastante eso no significa eso no significa que no haya evidentemente problemas yo creo que hemos yo creo que avanzamos me parece que es muy positivo y con respecto al tema de otras comunidades autónomas decir que en castilla la mancha se da atención a la gente de la comunidad valenciana a través del convenio que en el que presta servicios en la mancha en talavera a la gente madura talavera en el servicio a la gente que está también en el barrio el asunto y solamente ya finalizar es decir aquí ha habido un problema con la comunidad de madrid en un determinado momento que exigía un convenio cuando previamente a eso se estaba prestando atención sanitaria a los vecinos limítrofes de la comunidad de madrid sin ninguna contraprestación ni exigencia y la comunidad de madrid lo que quiso es que de financia se moló el déficit de dos hospitales que construyeron que es el de gran juez y que es el de pin el de parla verdad con recursos de castilla no terminamos usted tiene seguro médico privado no yo sí y público y utilizo la salida pública de hecho me esperaba la salida pública si lo tienes bueno pero confío bastante la salida pública pero pero esa de su gestión pedro yo creo que hay mucha gente que tiene esa dualidad no 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 yo tengo las dos voy a la pública pero tuve tuve ya producido todo tuve que abrir una vez a la privada por razón de espera no sé si no sé si estos seis caballeros hubieran tenido este tono un tono más conciliador más permítame de colegas en los quintos de mora porque si nos dejan la llave vamos para allá es fernando no tengo ningún problema pero vamos a hablar simplemente vamos a hacer de pasada un repaso a lo que ha sido este último fin de semana el encuentro de los ministros y ministras del gobierno de la nación del gobierno de pedro sánchez con un batallón de asesores en los quintos de mora que no está en mora está en los llevenes hay que decirlo todo que se ha querido todos los medios de comunicación a nivel nacional que esa finca de 6.500 hectáreas está en mora de toledo y no es así es una finca toledana de los lléveres donde el gobierno se ha reunido para bueno pues hacerse julio como más amigos más lo hace las empresas de las empresas en comidas hacen estos ejercicios espirituales bueno pues de todas formas enseguida nos vamos a pasar por los quintos de mora y quedan temas como el iva a las comunidades a las comunidades la mesa de negociación también que es un tema nacional que nos compete a todos y yo creo que los seis también van a poder opinar y algún tema más interesante muy interesante como el de los agricultores y ganaderos que se van a seguir movilizando enseguida aquí en el bracerillo señores vamos a hablar de de un punto de castilla la mancha más concretamente un punto de la provincia de toledo ha sido el objetivo de todas las miradas de todas las informaciones y de todas las opiniones durante el pasado fin de semana es un lugar idílico y nos encanta que no sólo ese lugar al que me voy a referir a referir haya sido protagonista sino todos los rincones de esta región queremos que sean objetivo de miradas de admiración y de atracción sobre todo de turista turística porque además son miles las personas miles las personas que eligen los pueblos y los rincones de castilla la mancha como destino de el fin de semana julio hay muchas pernoctaciones también y eso es extraordinariamente bueno para la región y para lo que antes hablábamos de generación de emplea y empleo y riqueza cuando estábamos hablando de empresarios pero ese punto todavía no se puede abrir al público en general para hacer esta tertulia tampoco ya que sólo se abre para los altos cargos institucionales del estado y de fuera los quintos de mora que por si no lo saben no está en mora sino en los llevenes es una finca que es propiedad del estado desde el año 1942 y que tanto josé maría aznar como josé luis rodríguez zapatero presidentes anteriores dedicaron para recibir a mandatarios internacionales y que ya se ha convertido esta hermosa finca toledana de 6.800 hectáreas antes he dicho 6.500 en un lugar con alto valor simbólico y que también pasará la historia como el lugar donde se reunió de una manera más distendida el primer gobierno de coalición de este país presidido por pedro sánchez hemos visto y ahí tenemos en esas imágenes a ministros y ministras hablando amistosamente coloquialmente los 22 ministros y ministras con un número importante un batallón importante de asesores que se reunían para estrechar lazos y según ha trascendido y es lo que quiero que valoréis para ofrecer digamos una muestra de unión para poner en común políticas planificando una agenda de prioridades por ejemplo se trataron temas como la estabilidad presupuestaria las grandes transformaciones que necesita españa se dijo que éste debe ser el gobierno de los jóvenes que son los que pagan la precariedad del país y en los quintos demora pues cada ministro que estamos viendo y ministra detalló sus prioridades por ejemplo la transición económica y ecológica y que se puede resumir en las palabras del presidente pedro sánchez que prometió que las políticas sociales serán la acción del gobierno o lo resumo pero os pido guillermo muñoz flores una valoración sobre ese gesto que todas las empresas grandes y también pequeñas hacen ese pues fin de semana como digo de ejercicios espirituales en los llevenes creo que no se ejercitaron mucho espiritualmente pero lo bueno de ir en en zapatillas de deporte en ropa casual para ver cómo va la empresa y qué hacemos con ella en este caso con el devenir de un gobierno y como decía la ministra portavoz se ha ido a los quintos de mora a mirarse a los ojos unos a otros para entendirse entenderse muy bien es lo que dijo la ministra portavoz del gobierno de pedro sánchez bien pues yo creo que es es una cortina de humo más del a las que nos tiene acostumbrada la moncloa en los últimos tiempos es decir para que no se hablase del vergonzoso porque no le puedo calificar de otra manera el vergonzoso viaje de el presidente del gobierno español para visitar a un presidente que es alias el inhabilitado y usurpador de cargos porque el señor al que fue a visitar ni es presidente torno sigue el joaquín torra ese señor actualmente no es presidente porque hay sentencia firme en el sentido de que está inhabilitado para el ejercicio del cargo por lo tanto está usurpando el cargo y el señor sánchez presidente del gobierno español que va a pasar al libro guinés como el mentiroso más prolífero por día porque te dice una cosa por la mañana otra mediodía y por la noche hace lo contrario de los anteriores pues yo no me creo nada de lo que haya de lo que ha dicho al salir de resumido yo todo lo que han hablado en los quintos de mora y no no te importa nada yo yo pero hombre que viendo viendo la historia de los errores se reúne para parando la trayectoria del personaje como te puedes creer lo que dice hombre pero ellos tienen que estrechar lazos bien no bueno has hablado del gobierno yo diría del bigobierno yo he dicho es el primer encuentro coloquial o más del bigobierno más inusual del gobierno de coalición javier javier camacho que porque yo cuando yo puse la televisión no sabía si era la escopeta nacional por el marco claro pero bueno vamos a ver la cuestión yo he escuchado lo que han dicho pero sinceramente yo no sé qué significa que se han ido a mirarse a los ojos y eso qué quiere decir esto es un gobierno esto no es una reunión de amigos esto es una cosa seria y que es una cortina de humo como todo pero no solamente por la cuestión de torra y lo de del si rodríguez esa es buena que aquí hemos tenido a una vicepresidenta que no puede pisar solo europeo y hay mucho que aclarar o qué pasa últimamente con la política exterior con eeuu qué pasa con los aranceles qué pasa con eso de que amenazamos con las bases y que hay muchas cosas que no interesa que se hable y entonces nos vamos a quinto de mora pero con costo venga estamos haciendo un repaso simplemente a la visita estoy totalmente de acuerdo en parte de risa porque tiene toda la razón este gobierno pues él lo que está haciendo es eso es jugar al despiste ese es el gobierno del gobierno el gobierno que dice que es progresista y lo único que no hace es progresar ese gobierno en el que lo forma pablo iglesias este señor que decía que la casta era el que se tendría de estos privilegios que tienen los ministros y de chofer y tal pero bueno parece ser que si vas con chofer pero vas con vaqueros pues ya no eres tanta casta y luego de pedro sánchez el señor del banco del balcón forma de lo mismo pues está intentando pues gastar todo lo que puede para su beneficio propio para el de su señora y pasárselo bien en los quintos no en los quintos yo creo que han hecho más bien poco aparte de las fotos esas que se hicieron hablando de hablando de foto esta foto famosa que supongo que habréis visto todo en la que están sentados en el consejo de ministros los ministros de la primera de gobierno de coalición y los ministros del señor el presidente rajoy como datos puedo decir que altos cargos por ejemplo el gobierno de rajoy vicepresidente este año uno y este gobierno de sánchez tiene cuatro ministros de 13 de rajoy a 22 secretario de estado de 27 a 29 secretario generales técnicos de 13 a 22 directores generales de 113 a 156 total que hay un 40% más de incremento de altos cargos de 201 a 282 yo lo que me pregunto es que este despilfarro y está esta fiesta que la paga de siempre florentino delgado yo tengo una visión muy seria y quiero que así se tome por favor los quintos se asocian a la mili actualmente no se hace la mili ni había quinto ni están morales sí pero déjame que piense que estoy pensando en voz alta y de forma espontánea resulta que esto es la demostración de lo iguales que somos las personas y lo poco que necesitamos para demostrarlo sólo necesitamos que se nos dé la oportunidad don pablo iglesias dice que fue una forma parte de la clase política esta es su quinta está encantado le dio las fotos y veo le veo feliz y sonriente está haciendo la mili de su incorporación a la clase política española y el lugar más adecuado es los quintos de mora allá donde es imposible evitar demostrar lo que cada uno es y lo que se necesita para demostrarlo simplemente y tener la oportunidad nada más que eso gracias fronetino por tu brevedad y por tu certeramente se ríe mucho guillermo pero se ríe a carcajada limpia es certero me ha gustado mucho en las metáforas fuera de otros foros está por estas metáforas estoy fuera de otros foros está bien que no se reúna faltaría más que lo haga un sábado no pasa nada parece también que había por ahí algún tuit de alguna ministra de nuevo y diciéndose de que se reunían un sábado y que por reunirse un sábado no pasa nada que yo creo que en ello les va también el sueldo pero es verdad como comentaba pero eso es yo creo una imagen que yo creo que es contraproducente es verdad que estos gobiernos son muy para las fotos y lo vemos también mucho el gobierno de castilla la mancha pero detrás de esas fotos de ese volumen de los 22 ministros queda la imagen del despropósito y el despilfarro que va detrás y aprovecho que tiene el señor fernando mora el pin de agenda 2030 para que sencillamente tirando del ministerio del señor paulo iglesias que es el de derechos sociales y agenda 2030 hay una secretaria de estado de agenda 2030 que la ostenta la vice portavoz de podemos yone belarra pero es que luego también hay una dirección general que se llama de políticas de palanca agenda 2030 es decir son tres personas con tres sueldos con tres sueldazos para sencillamente poner sobre la mesa algo que es súper necesario que es afrontar la agenda 2030 es decir este mare magnum de gobierno que tenemos con un ánimo a los telespectadores que dan el boy del 29 de enero donde están relatados todos estos secretarios de estado y direcciones generales que se queda muy evidente en esa foto y de verdad que va en prejuicio del bolsillo de los españoles pues yo me voy a permitir para suavizar un poco un juego de palabras con los quintos de mora te llevas te sigues llevando bien con ellos los quintos de mora no es una finca sea mía mis quintos por la verdad en su sitio cada uno en su sitio gran de puntos muy diversos de españa no existía internet entonces y la finca que tampoco mía como sí sí la conozco si conozco la la finca pero está en una ocasión allí pero os puedo decir una cosa la junta de la junta tiene una parte de esa finca que se le fue transferida por parte del estado que la gestión pero la mayor parte de la finca incluida la la vivienda las viviendas que hay allí no son de la junta de sesión del estado en la región directamente el estado la reunión si aquí no hemos hablado de la reunión dedicado a meter con el gobierno y punto yo no sé si merece la pena vamos a ver el problema el problema para todos vosotros es el presidente del gobierno sea de pedro sánchez yo para mí no fue nunca un problema que mariano rajoy pero yo no me metí nunca con mariano rajoy por ser presidente del gobierno que no me gustaba ni ni con josé maría adnar me metí cuando era presidente del gobierno y se llevó allí a york bus tampoco y cuando por ejemplo la ministra tejerina estuvo los quintos de mora con todo su equipo tampoco me he metido vale pero bueno bien vale si yo lo que estoy diciendo es que no solamente no solamente en españa en otros sitios hay fincas del estado que se utilizan para estas cosas y no creo que sea un demérito o es que es pedro sánchez el demérito cuando es que cuando pedimos dejarme un momento cuando pedimos respeto a las instituciones del estado y resulta que pedimos respeto a todas las instituciones del estado menos al presidente del gobierno que es una institución del estado simplemente porque no nos gusta pedro sánchez no 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 perdona un momentito perdona un momentito yo creo que no nombre ya estáis todos los que os echáis a las paredes a mí me puede gustar más o menos lo pedro sánchez y a vosotros también lo mismo vale pero os digo una cosa no deja de ser el presidente del gobierno porque se llame pedro sánchez vale y el hecho de que vayan así sus ministros a hacer un encuentro precisamente para planificar una estrategia de pero si no estáis hablando ninguno de lo que he dicho es bueno sí pero yo sí pero yo sí hombre pero hombre habla yo con lo que no puedo hacer es sencillamente no contestar porque me parece un despropósito me parece un despropósito a la institución hay que respetar reunirse aquí se van a reunir en un hotel de alicante seguro que los ponemos a parir porque resulta que se han gastado bueno señores que quiero hablar del norte y una cosa de asesores creo que solamente había seis porque no caben más no 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 mira detrás de cada ministro 23 asesores yo no sé si es que tenéis obsesión con el gobierno porque ninguno soy del del psoe y el comune con pedro sánchez lo cual es muy legítimo lo cual es muy legítimo fíjate y soy breve punto uno me quiero dar de alta en el psoe para votar en contra del señor que preside el gobierno y que salga otro más digno y dos siempre estoy oyendo hablar de lo mismo y he coincidido aquí ya cinco veces con ellos permíteme en homenaje a vosotros sois muy educados y no he encontrado en ninguno de vosotros ninguna extrema derecha ni nada que se llenga venga fernando yo no he criticado que vaya con su equipo a los quintos de moro no lo he criticado he dicho que ese hecho ha servido como cortina de humo para lo que he dicho vale y a mí la presidencia del gobierno del estado me merece todos los respetos quien no me merece respeto su configuración quien está en estos momentos ejerciendo el cargo porque él es el primero que no se javier camacho box muy breve realizar una crítica no es faltar al respeto faltar al respeto es por poner cordones sanitarios a otros no pero quiero decir que la crítica habrá que hacer la verdad sobre todo si es constructiva el mundo puede criticar no es falta de respeto faltar al respeto quizá puede ser más poner cordones sanitarios a otros simplemente por lo que piensa pero con gusto partido popular y me refiero lo que ha dicho lo que han estado este fin de semana es bueno por ahí intentando simular una reunión de trabajo que yo no sé si lo habrán llevado a cabo o no pero lo que sí que me refirmo es que todo ese gasto al final lo tenemos que pagar los españoles bueno a siete horas de reunión no tenemos claro lo que han acordado no deja de ser un consejo de ministro más un poco prolongado pero insisto que flaco favor hace hacer de esa manera ostentosa con esa foto porque nos recuerda ese pedazo de gobierno que tenemos detrás y que estamos pagando todos los españoles que es contraproducente fernando muy breve por favor venga si me vuelvo a existir puesto el ejemplo del vuelvo a ser de la violencia creo que este tipo de reunión de los hace todos los gobiernos de todo el mundo creo que con independencia de todas ustedes pero si tú estabas diciendo antes me quiero pero si ha llevado para su quinta perdón 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 al que fuese más congelado y por favor a su milicia vale no podemos no hay una noticia que sí que llama mucho la atención a todos los medios de comunicación que es una fotografía la que están todos los asesores detrás es que estamos viendo eso no se puede congelar vale de acuerdo me está diciendo mi compañero en la realización pero están todos los asesores 2 de uno por cada ministro que son 22 y luego ayer mismo ayer mismo a tres media salió entremedia hacer un programa de los oscar y me encontré a a pablo iglesias que entraba a la sexta al edificio de tres medias en san sebastián de los reyes por yo yo sí que puede contar 67 asesores detrás de él julio rodríguez para asumir y ha llamado julio rodríguez antiguo de verdad no entiendo por qué decir una cosa fíjate para que te para que veas el el ejemplo dice tú te afiliarías al peso es solamente para para no votar a pedro sánchez como candidato vale por eso no se ha filiado un partido por eso no se ha filiado para eso no se ha filiado para otras cosas igual que a todos los pasos y hablásemos de su un día yo te puedo decir una cosa yo no he votado a pedro sánchez nunca salvo cuando se ha presentado como presidente del gobierno protege te vale poner el escudo decir esto decir yo también decir esto a mí me podría traer algún perjuicio pero soy sincero a pedro sánchez dentro del partido no he votado si he votado cuando se ha presentado la presidencia del gobierno porque es la no porque es la decisión mayoritaria de mis compañeros la decisión mayoritaria es que la democracia se acata y si y si la mayoría decide que este señor es el candidato yo la cate y le voté señores y señores estamos fuera de este bloque pero yo creo yo creo sinceramente que el presidente del gobierno se llame como se llame merece un respeto pero estamos fuera señores vamos a publicidad y vamos a hablar enseguida de los agricultores que nos interesa a mí pero guillermo 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 no me interesa nada hablar del gobierno ahora y yo creo que los espectadores estamos cansando vamos a hablar de agricultores y ganaderos o si os interesa hablar de agricultores y ganaderos y si yo por lo menos les quiero dar todavía un poquito más de difusión y queremos aquí que no se olviden sus protestas que son absolutamente legítimas todo el mundo tiene derecho a movilizarse y así se les recibió en toledo y además hay que escuchar sus reivindicaciones pero sobre todo hay que buscar ahora está en un tiempo de reflexión la cosa no entonces esos precios realmente justo para los ganaderos y agricultores para la gente del campo es lo que todo el mundo está buscando esa solución enseguida aquí en el braserillo recta final de este braserillo después de la protesta en toledo de los agricultores y ganaderos de la semana pasada han venido más y se anuncian nuevas movilizaciones el ministro planas vuelvo a decir que es un profundo conocedor de la problemática y que no está escondiéndose tampoco debajo del ala en este asunto también hay que hay que decirlo está aportando bueno pues soluciones o vías de solución a lo que podemos denominar la batalla del campo español por unos precios justos aunque en un momento de las declaraciones del gobierno se hablaba de los supermercados como uno de los problemas como el último eslabón con el consumidor en el comercio de productos del campo el gobierno no señala tampoco a los super como como los culpables ya que según el ministro de agricultura no hay que culpabilizar a ningún elemento de la cadena las reacciones pasan ahora pues por mirar un poco a las grandes cooperativas que ya funcionan en algunos países de europa y que están salvando por esa unión de muchos pequeños agricultores y ganaderos esta situación que marca y fija precios con los distribuidores es ahí donde está el problema sobre todo la la problemática que sufren los agricultores y ganaderos y por supuesto la gran masa social de esta región que la compone esa gente del campo ese gran colectivo de trabajadores la mayoría por cuenta propia de sectores tan vitales en nuestra región como es el sector olivarero el vitivinícola y la ganadería en varias vertientes queremos eso sí darles presencia no olvidarnos y que no sean noticias de un día estamos en un periodo de reflexión pero con un calendario de movilizaciones que va a seguir llevando las protestas a las calles de las ciudades de nuestro país los agricultores esperan menos palabras y más acción en ese reequilibrio de la cadena agroalimentaria que tampoco debe suponer un sobrecoste para los consumidores julio como recomendador no la cadena alimentaria la formamos todos parte de ella estuvimos acompañando a los agricultores en esa manifestación convocada por las principales asociaciones de agricultores y en ese sentido pues compartimos mucho el diagnóstico lo hemos dicho mis compañeros en las cortes muchas veces ha sido el tema de la política de precios nosotros hace poco hablamos por ejemplo del olivar tradicional y es que la política de precios como tal no puede ser adulterada para para eso están las administraciones públicas de verdad que que igual que está para darle una sanidad y una educación como hemos hablado antes pues ese sector de los agricultores que también son pequeños empresarios que se están quedando desangelados en lo que son las administraciones cuando vienen ya los datos del paro el dato de la agricultura va moviendo como aumenta en nuestra región mes tras mes entonces en ese sentido el objetivo es muy claro en las administraciones tienen que enfocar esfuerzos y de verdad quieren apostar por el sector agricultor que del partido socialista no vimos muchos respaldando esta esta queja de que la política de precios no puede andar a libre albedrío porque para eso están las administraciones pedro con costo partido popular pues yo he de informar también que nosotros estuvimos en la en la manifestación acompañando a nuestro presidente paco núñez evidentemente estamos a favor de las reivindicaciones que hacen que hacen los agricultores fíjate cómo tienen que estar para echarse a la calle con los tractores y bueno pues llegar a los diferentes puntos y a la manifestación de toledo pues reivindicando reivindicando una serie de de reivindicaciones valga la redundancia en la que piden precios más justos y más protección en el campo que se les defienda más en las negociaciones de la paz en la que bueno pues ahora ahora dentro de poco será una de las negociaciones de este año en la que por ejemplo la vicepresidenta de gobierno ya ha dado a entender que no pasaría nada si perdemos el 30 por ciento pues no vamos a ver tenemos que lucharlo para conseguir lo que tenemos y si puede ser más mejor se quejan también del tema de los aranceles del salario mínimo interprofesional que no saben ni tienen claro si se va a poder pagarlo entonces lo que necesitan es un smi que se ajuste más a las necesidades de los agricultores y luego también bueno pues que de parte de la junta pues que les traten mejor por ejemplo los las transferencias de ecológico que hicieron bien de padres a hijos o por compra o arrendamiento están sin pagar desde el 2017 y también pues están sin pagar los fondos las ayudas focal para inversión desde el año 2018 todo esto lo pusieron mis compañeros en las cortes de castilla la mancha y esperamos que se nos atienda ya que por ejemplo las enmiendas que el partido popular para los presupuestos pues no se nos atendió ninguna de las 230 enmiendas que llevábamos bueno javier caballo en toledo y no nos echaron de madrid tampoco pero bueno no nos echaron de toledo la cuestión fundamental del problema que existe ahora con los agricultores es que esta partida se juega en europa es muy importante esa partida porque porque se utiliza en numerosas ocasiones el sector primario la agricultura como moneda de cambio y la política exterior ahí tiene que estar muy presente porque porque llega por ejemplo algún país tercero por ejemplo marruecos y te dice o me compra las naranjas o te lleno las fronteras de inmigrantes y llega a europa y cede o por ejemplo no se negocian los aranceles con los eeuu como sí que han hecho otros países entonces está haciendo se está no pero vamos a ver si la 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 agricultura es la moneda de cambio es el problema entonces sí 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 perdón se firman acuerdos se firman acuerdos comerciales bajo presiones determinadas y europa y no nos está defendiendo pero es que nuestro gobierno tampoco entonces pues nosotros por eso defendemos una europa de las naciones no una europa que manda en berlín no porque porque además lo que ocurre es que precisamente está el ministro leía esta mañana que estaba el ministro planas en europa a ver qué pasaba con los recortes de la pac porque nos van a pegar un tajo y luego si queréis hablamos de lo que es la pac no porque yo creo que hay mucho que decir y yo diría que el ministro una de las cosas que tiene que forzarse es en decirle europa que la producción en españa es fundamentalmente individual porque se lo están llevando todo las las producciones colectivas de otros países del norte guillermo bien pues para lo que para los que somos de pueblo y yo lo soy que soy hijo y su madre yo hijo y nieto de agricultores pues este tema nos sensibiliza mucho yo opino que estas movilizaciones que se han hecho estos días en españa a mí no me sorprenden lo que me extraña es que no las no las hayan hecho antes porque el agricultor en toda la cadena de producción que hay posiblemente es el que más expuesto está siempre a las inclemencias del tiempo es decir sus productos no solamente dependen del trabajo y el sudor de su frente sino que dependen mucho de si llueve o no llueve y si nieva o hiela no entonces creo que merecen todo nuestro respeto merecen todo el apoyo de todos los gobiernos porque hay una cosa que no podemos olvidar y es que todo lo que se pone en la mesa tres veces al menos por día viene de este sector por lo tanto este sector debe ser económicamente viable si no lo es estamos incidiendo muchísimo en eso que se está diciendo ahora que es la despoblación del medio rural aunque se dice con otras palabras yo traigo aquí unos datos que si queréis yo lo leo pero pero para que veáis si llevan razón estas manifestaciones estos agricultores la naranja se paga en origen a 0 23 céntimos el 0 23 céntimos en el supermercado en la tienda se paga a 155 es decir el incremento de precio entre precio de origen y el final de compra es de 574 por ciento más 574 voy a dar otro dato el ajo el 0 82 en origen 5 35 el 552 por ciento más es decir esto lógicamente hay que arreglarlo de alguna manera como pues creo que el el que produce debe debe tener una rentabilidad en estos productos bueno y guillermo el otro día en la radio y aquí hemos explicado yo creo que es muy interesante lo que acabas tú de decir pero hemos explicado lo que no has contado es que si la naranja vale 0 23 pero esa naranja se va a llevar en un camión a un mercado ese camión cobra ese camión tiene un carburante tiene un señor que va a montar en un camión que transporta esa naranja saca naranja para un mercado de valencia el mercado de valencia te lo transporta a otro sitio pero ya también cobran de la caja en de la caja de madera en de la caja de madera que luego ha higienizado la higienizado y pesado la naranjas eso eso se ha transportado hasta toledo donde estamos ahora mismo aquí y en toledo se ha transportado a otro sitio que sencillo también cobra por tener ahí esa naranja si esas naranjas luego llegan al supermercado pero es que el supermercado tiene que pagar a las cajeras las cámaras y a todo el mundo evidentemente ahí está en ese eslabón en esa cadena y creo que lo acabo de explicar perfectamente y un lechero de asturias no puede permitir claro que se cobre muchísimo por su producto pero si yo le tuviera directamente de la vaca en mi casa sí me costaría un litro de leche 0,20 céntimos pero es que la cisterna el camión el transporte todo eso yo creo que lo explica de una manera somera pero muy clara y eso es lo que hay que ponerse de acuerdo para buscar un reequilibrio como antes decía a ver florentino y luego de fernando pues yo también soy de pueblo es que decir que vale 0,20 la naranja y que a mí me cuesta 1,50 no es lo correcto y estoy defendiendo a los agricultores no es lo correcto hay que contar todo lo que cuesta la distribución se puede añadir lo que se quiera en estadísticas y en números pero la realidad es la siguiente efectivamente 0,23 euros cuesta la producción no la naranja bueno la naranja pero y producirla más pero el primero el que lo produce a lo mejor o de fertilidad gana gana 0,03 céntimos seguro si el primero muere seguro de toda la cadena que tú has puesto sobre la pues sobre la mesa esa es la cuestión entonces hay muy poco más que añadir a eso pero si lo demuestra la cuestión empírica es decir la experiencia yo soy de la zona del tietar seguramente de allí no vino a manifestarse nadie porque ya no nos queda gente que manifestarse no hay relevo generacional yo no conozco ya lo que son las ceras no conozco lo que son los huertos no conozco lo que son los campos de cebada ni de trigo porque porque todo ese ese modo de producir ha desaparecido y actualmente aparte de que ya dependamos también de la unión europea y de la competencia que se nos hace de países de la producción no es el problema porque la producción no creo que sea no creo que un marroquí gane más de 0,23 que es que cuesta el producto en origen sino en de esa cadena que está mal 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 en el intermediario fue su mecanismo no funciona bien el intermedio por el que sea y entonces es donde entra la administración y donde volvemos y con y término la administración es la que al intervenir la actividad de los particulares que intervienen todo en todas las cosas que hacemos normalmente no intervenen aunque solamente sea para poner los impuestos si esa intervención administrativa no es la correcta es donde evidentemente se produce el fallo y este y este este sistema nuestro agrícola desaparecerá si no se pone remedio a lo que es ese esa cadena y también se exige algo más a europa para que nos ayude digamos en esta cuestión que tanto nos afecta bueno el resto final ya se queda fernando mora con sus reflexiones pero vuelvo a decir también evidentemente hay muchos intermediarios que todos cobran transporte envasado toda esa serie de esa serie de cadena de distribución y también muy importante los carburantes y los fertilizantes les cuesta muchísimo también a los a los agricultores pero cuando antes se ha apuntado que se está mirando a europa las grandes cooperativas en noruega en países como en suiza la misma suiza que es totalmente separada de todo o en países del centro de europa también trabajan las cooperativas porque esa unión de muchos pequeños agricultores está haciendo que se fije su fuerza pero se fije también y se marque un precio un precio de todos fernando el tema es complejo muy complejo y no es un tema de hoy muy complejo tema que se viene arrastrando hace 25 años por eso a mí me molesta que algunos en vez de apoyar a los agricultores se apoyen en los agricultores cuando en buena parte aquí la responsabilidad acaba siendo de todos nosotros no fuimos a la manifestación pero no porque estuviésemos en contra de lo que dicen los agricultores sino porque creíamos que no debía hacerse uso político de una manifestación de unas reivindicaciones de un colectivo los apoyamos en las cortes presentamos una una resolución que aprobamos en las cortes el gobierno de castilla la mancha los apoya y yo creo que el ministerio de agricultura está y se reúne con ellos para tratar de buscar una solución a este tema esperemos que que lo entienda pero el problema es bastante complejo como para lanzar derivadas de no es que es muy fácil decir aquello no el problema es marruecos el problema no pero sí pero lo ha soltado y todo es claro a lo mejor hay que decir marruecos mete naranjas sí y nosotros sacamos pesca donde 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 compensamos qué es lo que hacemos por eso te voy a decir que el problema muy complejo no basta con decir y lanzar la piedra y dice a ver qué a ver quién la recoge el problema es el salario mínimo interprofesional pudiera ser un problema pero resulta que la mayoría de los convenios del sector agrícola en castilla la mancha al menos en tres provincias el salario mínimo fijado en esos convenios provinciales está por encima del smi fijado en 950 euros luego es el problema no es el problema salario mínimo porque ya lo estaban pagando el reto demográfico vale el reto demográfico no tiene por qué ser necesariamente eso el problema fundamentalmente yo creo que se produce en todo el proceso de distribución aquí los hay muy liberales y además lo demuestran y programáticamente son muy liberales pero luego a la hora de dar soluciones a los temas solamente se nos ocurre que tiene que intervenir en el estado yo yo escucha yo como escucha claves yo creo que quiere saber cuando te conviene pero no pero no pero pero la base liberal y pero pero aquellos señores aquellos señores que son más liberales todavía que tú pues ya me contarás a mí se aplicase eso se aplicase 6 se aplicase el liberalismo económico que vosotros predicáis o que predican esos señores que por un lado con una mano dicen yo muy liberal y con la otra mano dicen apoyo a los agricultores si lo aplicase ese liberalismo desde luego la agricultura en españa se iba hacer gárbaras se iba a hacer gárbaras pero es que yo soy partidario evidentemente de que se regule yo sí soy partidario de que se regule y desde luego el precio y regular los precios y evidente no solamente regular y que el gobierno lo que no puede ser es que el agricultor en este proceso sea el pobre sea el pobre y al final el que se lleva la mayor parte de los recursos son todo el proceso de distribución no puede ser hay gente hay gente que se ha hecho rico vendiendo las naranjas pero no se ha hecho rico produciendo naranjas porque el minorista no se hace que hay supermercados y grandes superficies que si por ejemplo a la naranja española el producto español se le ponen un poquito más caro ellos sí que se van a ese lugar pero eso lo deciden los supermercados javier a ese lugar que tú has dicho esos países que tú has dicho por eso también estaría muy bien que etiquetamos todos los productos porque mirar y mirar a muy bien si me me parece muy bien pero acordaos 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 que nos daban los franceses porque nuestros productos eran más baratos señores que tengo que hablar de que estamos fuera tremendamente complejo por favor de acuerdo lo que acaba de decir fernando desde un tema complejo y que es el intermedio de entre el que produce y el que consume es donde está el meollo de la cuestión entonces quizá estoy de acuerdo en que hay que hay que regular el precio en origen para que el productor de lo que comemos no pierda o sea sea rentable su trabajo y su sudor yo creo sinceramente y a lo mejor me equivoque me pillo los dedos es decir que en su mayoría los mayoristas los mayoristas y las grandes superficies son los que realmente a esto le sacan a esto le sacan el problema y el problema es que los precios llevan estancados en origen 30 años ese es el problema y precisamente el pack las más llamadas subvenciones de la pack lo que consisten es precisamente en compensaciones a la renta de los agricultores para compensar eso porque se entiende que se fija un precio determinado para que nos dejar de que ponga que ponga de acuerdo a todos porque ya terminamos con esto y no estamos fuera de tiempo el pago del iva que debe el gobierno a las comunidades autónomas exceptuando país vasco canarias y cataluña que tienen un régimen totalmente propio pedro con costo ha dicho milano garcía paje también lo ha dicho el consejero de economía y hacienda de castellamancha ruiz molina que no está nada contesto contentos se ha dado orden a los servicios y gabinetes jurídicos de la junta para que recurran vosotros lo vais a hacer el pp lo va a hacer las comunidades gobernadas por el partido popular van a denunciar al gobierno por el impago del iva nosotros son 130 millones bueno yo creo que aquí en milano garcía paje digo si puedo poner de acuerdo en algo está llevando por los cánones que tiene que llevarlo defendiendo lo suyo lo que tiene que hacer es materializarlo es decir para que defienda efectivamente que defienda la comunidad de castilla la mancha que por eso estamos para defendernos lo que no se puede hacer es llevarse ese dinero a cataluña como lo están haciendo julio desde ciudadanos en las cortes hemos registrado una propuesta no de ley para que las cortes existen al gobierno porque ya no sé en qué se ha materializado esto del señor garcía paje si se ha quedado una rueda de prensa o de verdad ha habido una chucha al señor pedro sánchez que lo que tiene que haber había un plazo de dos semanas de hace dos martes y ha pasado bueno de todas formas la contestación de ruiz molina fue que eso de elevar el déficit a las comunidades no lo no lo ha recibido muy bien no lo ha recibido muy bien sí que a lo mejor el gasto de si se rebaja el déficit que nos piden en castilla la mancha hombre se podría podría ser más una situación holgada pero la solución del ministerio de hacienda javier eso de de subir el déficit a las comunidades tampoco ha gustado el ministerio es que el ministerio de hacienda presentaba a europa cuentas donde había trece meses en vez de doce para cuadrar los ingresos entonces yo le diría a emiliano garcía paje que le reclame que delante sino dos caballos guillermo es muy fácil el que debe una cosa la debe pagar tiene la obligación de pagarla y si no acabo y si no la paga pues se tiene que hay que demandarle es un principio de economía básico florentino y además hay que aplicar en este tema como en otro el artículo 14 de la constitución y si hay comunidades que han cobrado el iva no entiendo por qué otras no se le debe a todas efectivamente como ciudad no exijo él como mínimo el trato de igualdad y luego cito un axioma jurídico la deuda siempre genera interés por lo tanto quiero que acá astilla la mancha se nos pague lo que se nos deba y que además se pague con interés fernando mora es un titular es muy fácil el gobierno del consejo de gobierno acordó en su última reunión recurrir esto entre los tribunales creo que lo que se ha de hacer con independencia de si somos del mismo partido no porque aquí es lo que se defiende es los intereses de la institución los intereses de la región y los intereses de los ciudadanos de castilla la mancha luego por tanto ese recurso y por cierto en las cortes ya hemos aprobado resoluciones instando al gobierno y apoyando al gobierno de castilla la mancha para que lo haga señores con 130 millones yo por lo menos yo y no entiendo de número no no es que hemos hablado de sanidad yo arreglaba bastante de las cosas de esas carencias que necesita castilla avanza en cuanto a sanidad con 130 millones ya se puede hacer muchos ambulatorios en muchos pueblos las declaraciones estoy totalmente de acuerdo guillermo muchas gracias muchas gracias pedro un placer tener un comentador bueno fernando hasta usted minoría pero al final se han puesto de acuerdo en algo las perras ponen de acuerdo a todo el medio las perritas don florentino muchas gracias muchas gracias por la invitación y gracias a los de mi pueblo si me escucha alguno seguro que si alguien habrá hasta aquí este bracerio de febrero hasta aquí este bracerio de febrero que volverá a sus pantallas a esta su televisión de cercanía dentro de siete días la semana que viene les cuento cómo hay que ir resintonizando su televisor no se preocupe no hay que tocar la antena ni nada de eso simplemente hay que volver a resintonizar eso sí vamos a llegar a más sitios y con mejor calidad hasta entonces que sean felices